Mónica Malmoria está con Juan Pablo Quinteros para hablar del tema. Mónica. Así es, aquí estamos con Juan Pablo Quinteros para hablar de este tema, Dani, precisamente. Y se viene el domingo nomás un nuevo aumento en la tarifa de EPEC. Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, hace pocas semanas hacíamos una misma nota en este tenor hablando de una audiencia pública que se iba a efectuar. Se efectuó el 13 de junio, no hace tanto, para un aumento del 8% que pedía EPEC escalonado. El primer 2% iba a empezar a regir a partir de la publicación del Beratino Oficial, cosa que se hizo la semana pasada. No fue del 2%, fue del 3,04% porque hicieron un reajuste de ingresos brutos, con lo cual al usuario le llegó un 3,04%. Y ahora EPEC ha pedido un aumento, un expediente que ha ingresado por madores costos, un aumento trimestral que hace ya desde hace dos años, que va a ser de un promedio del 3%, pero para el usuario residencial, que quizás es donde más impacta la tarifa, va a ser casi un 4%. EPEC en lo que va a ser el 2018, por los aumentos que ya tiene escalonados, y los que puede pedir todavía, salvo febrero, marzo y mayo, va a aumentar todos los meses su tarifa entre el 2% y el 4%. Ya al día de hoy, en el primer semestre, solamente acumula un aumento, solamente por valor agregado de distribución, del 21,14%. Lo parece realmente un abuso en una empresa que está funcionando, de la forma que vemos que está funcionando, que ni siquiera puede pagar sus sueldos. O sea, Juan Pablo, que todavía nos faltan un par de aumentos. Claro, porque EPEC tiene una cláusula que le autorizó la ARCE, por la cual cada tres meses puede hacer ajustes trimestrales por inflación. Este aumento es en virtud de esa cláusula, este 4% en virtud de esa cláusula. Nosotros nos opusimos a la audiencia pública, fuimos, concurrimos, éramos solamente dos personas en la audiencia pública que fuimos a oponer el aumento, lo hicimos con criterios técnicos, y básicamente planteando que no tenía por qué ser el usuario el que pague el costo de las pésimas administraciones que está teniendo EPEC. Muchísimas gracias, Juan Pablo Quintero. Bueno, no son buenas noticias para los usuarios, ¿no? Falta el domingo un nuevo aumento y un par antes de diciembre. Adelante ustedes. Gracias, Moni. Muchísimas gracias.